Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Whatsapp Bossiness y hoy estaremos hablando acerca de no puedo instalar Whatsapp Bossiness por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Whatsapp tiene la herramienta casi perfecta para que te comuniques con tus clientes su nombre es Whatsapp Bossiness esto se trata de una plataforma que puede resultar clave para impulsar tu negocio actúa como un nexo de unión entre el vendedor, tu y los miles de millones de usuarios que tienen Whatsapp actualmente no nos retrasemos más veamos como podemos solucionar el problema de por qué no nos deja instalar Whatsapp Bossiness en nuestro dispositivo entonces una vez acá queremos saber por qué no podemos instalar Whatsapp Bossiness en nuestro dispositivo ok, que podemos hacer para ello pues déjame decirte que aquí te voy a dar las soluciones acerca de por qué te pasa eso y lo primero, Whatsapp Bossiness dependiendo de qué problema ya sea sin espacio de almacenamiento, actualización de la Play Store o pues un reinicio del dispositivo y lo que vamos a hacer es las tres lo primero, actualización de la Play Store vamos a irnos a actualizar nuestra Play Store para ver si esto puede solucionar el problema nos vamos a sacar a Play Store le damos parte superior derecha donde tenemos nuestra foto de perfil nos abre esta ventana y le vamos a dar en configuración acá nos iremos a la parte inferior donde dice información y aquí en actualizar Play Store entonces lo que hay que hacer acá es esperar a que se actualice, se descargue y ya cuando eso pase pues nos debería decir que la Play Store está actualizado entonces después de esto buscaríamos lo que sería la aplicación de Whatsapp Bossiness y tratar de instalarla si esto no lo soluciona no te preocupes la otra opción que vamos a tener es lo siguiente ok, vamos a irnos acá, vamos a salir de acá y nos vamos a ir a lo que sería el apartado de almacenamiento para ello le damos acá en nuestra foto de perfil nos abre la ventana y le damos en administrar dispositivo y aplicaciones le damos allí y si tenemos esto full pues buscaremos las aplicaciones que menos utilizamos ok, le vamos a poner acá digamos menos usadas aquí las tenemos como puedes ver esta que están acá lo que vamos a hacer es desinstalarlas y listo de esta manera como puedes ver aquí voy a desinstalar esta y voy a desinstalar esta lo que voy a hacer es darle acá desinstalar y listo se desinstalan de esa manera que dice se han desinstalado dos aplicaciones entonces de esta manera podemos también solucionar nuestro problema ahora si esto no lo soluciona pues por último paso quedaría reiniciar nuestro dispositivo entonces le damos acá le damos en reiniciar reiniciamos nuestro dispositivo y buscamos descargar lo que sería la aplicación de WhatsApp Buzines entonces así podemos solucionar lo que sería este problema si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós adiós